Y hasta 5 mil millones de pesos sería la multa que llegarían a pagar los empleadores que no le paguen la prima de servicios a sus trabajadores. Veamos todos los detalles en el siguiente informe. Son cerca de 9 millones de trabajadores dependientes en Colombia. En el mes de junio, todo empleador debe pagar a sus trabajadores una prima de servicios legal correspondiente a 30 días de salario por cada año trabajado o en proporción al tiempo trabajado cuando este es inferior a un año. La prima se cancelará en dos pagos. El primero tiene como plazo máximo este 30 de junio y el segundo el 20 de diciembre. Pero ya a 30 de junio corresponde a todos los empleadores de cualquier tipo, personas naturales, personas jurídicas, el que sea, pagarle la prima a sus trabajadores equivalente a medio salario. Hasta 5 mil millones de pesos podría ser la sanción para empleadores que no paguen la prima de servicios a sus trabajadores. Cumplámosle a los trabajadores y evitemos sanciones. Cabe mencionar que los trabajadores domésticos se consideran formales y también tienen derecho al pago de prima de servicios, quienes prestan servicios como trabajadores del hogar, realizando tareas como aseo, cocina, lavado, planchado, jardineros, choferes y niñeras. Cerca de 4 millones de mujeres recibirán el pago correspondiente a prima.